Música Bienvenidos a su canal Lord Campus Hermanos de Rafael Uribe Noguera Pedirán salir del país esta semana Les imputaron los delitos de ocultamiento y destrucción de material probatorio en le caso de Juliana Zamboni El próximo viernes la defensa de Francisco y Catalina Uribe Noguera Hermanos de Rafael Uribe Apelarán la medida de aseguramiento que le prohíbe salir de Bogotá y del país Los hermanos del responsable del homicidio de la niña Juliana Zamboni en los primeros días del año Pedirán al juzgado 42 de garantías de Bogotá poder defenderse en libertad plena Ambos hermanos fueron señalados por la Fiscalía de favorecer el secuestro de la menor y además del ocultamiento de pruebas Esta semana los hermanos Uribe Noguera les fue imputados por la Fiscalía Los delitos de ocultamiento y destrucción de material probatorio Si te gustó el video dale manito arriba y comparte para ayudarnos a crecer Síguenos en nuestras redes sociales Para estar al tanto de las últimas noticias Si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte Gracias por ver el video